Detienen a sujeto que secuestró por nueve días a menor y la violó. La había captado a través de las redes sociales. Arrojan explosivo a vivienda en San Juan del Urigancho. Para la policía se trata de una advertencia por un lío sentimental. Condenan a cinco años de prisión a expresidente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón. Tendrá que pagar doscientos mil soles de reparación civil al Club Blanquiazul. Proyecto de unión civil divide a militancia prista. Grupo liderado por el hijo de Jorge del Castillo se opone a la iniciativa. Se inician consultas para la eliminación de la visa a los Estados Unidos. Canciller Eda Rivas admite que el proceso puede durar años. Yaco Eskenazi retornó a Esto es Guerra. Se ceñirá la cinta de capitán del equipo de los leones.